Un boxeador nicaragüense, será el próximo rival del generaleño Efraín Ureña, en una pelea pactada para el 19 de octubre en las 160 libras, será el séptimo combate como profesional. Efraín llegará con una marca de seis victorias y una derrota, con cuatro knockouts y dos triunfos por decisión. La preparación es fuerte para el combate de una velada que arranca ese 19 de octubre a las seis de la tarde. De momento, bueno, ya venimos lo que es pasando la carga fuerte, lo que es la distancia larga, tanto de sacos, sparring, corridas largas. Ahora hay que acortar un poco la distancia y hacerlo más veloz todo lo que se está haciendo. Se mete la intensidad, viene la etapa de intensidad, que es ya como la etapa de cierre, y ya las últimas dos semanitas, como quien dice, se afina los detallitos ya un poquito, que el cuerpo vaya descansando lo suficiente para que toda la carga que se metió días anteriores, meses anteriores, esté en esta etapa ya de final para desempeñarlo en la pelea al máximo por ciento. Ureña viene con deseos de retornar a la victoria tras la derrota en Argentina.